Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a recibir a una gran agrupación. Ellos son Los Rayos del Norte. Los Rayos del Norte. Me están matando, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Cada vez que me ven tus ojitos, mi pobre alma comienza a llorar. Cada día yo los veo más bonitos por su lindo modo de mirar, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Ya llegué, huerca, talón, rajado, castellanos al revés. Trae huerta lana para que me explote. Hay ojitos bonitos, ojitos bonitos, hay boquita, boquita preciosa. Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca. Ojitos bonitos, ojitos bonitos, ojitos bonitos que me están matando. Aunque tú me desprecies te quiero, tus ojitos ya me han embrujado. Yo quisiera que no seas ingranta y que vengas conmigo a mi lado. Ojitos bonitos, me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Ojitos bonitos, ojitos bonitos, ojitos bonitos que me están matando.